Mensaje de la primera dama Gabriela de Bukele para su hija. Feliz cumpleaños 3 a mi rayito de sol. Mi sueño hecho realidad, mi niña añorada, mi muñeca soñada, por la que le pedí tanto adiós. La luz de mis ojos que ahora ilumina nuestras vidas y la llena de color con su alegría. Le damos gracias a Dios por tu vida, por este regalo del cielo tan maravilloso que nos han dado, al verte crecer. Feliz cumpleaños, Laila, te amamos. Gracias por ver el video.